¡Hola, hola mi gente! Espero estén teniendo un lindo día. Recientemente la cantante colombiana presumió sus piernas con un mini vestido rojo al que sumó accesorios también carmesí, y batió récord al llevarse 8 galardones. Todos están sorprendidos con el nuevo estilo de la colombiana, pero hay alguien que no está nada feliz con este nuevo estilo de Shaq, y es su rival Clara Chia. ¿Quieres saber más de esta bomba que te estoy contando? Quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te revelo con lujos y detalles todo sobre las burlas de Clara Chia al nuevo estilo de Shakira. Shakira revive como el ave fénix. La cantante colombiana está resurgiendo de sus cenizas más fuerte que nunca, y arrasa allá donde va. Pese a la dura y pública ruptura sentimental que ha vivido con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, la artista ha vuelto a brillar en la música, cosechando éxito tras éxito tras presentar su sesión con Bizarrap y Copa Vacía junto a Manuel Turizo. También en la moda, donde la hemos visto sentada en primera fila de los desfiles más prestigiosos de la Semana de la Moda de París con vanguardistas diseños. Y recordemos que encabeza la lista de los 50 más bellos de People en Español. A pesar de que va a volver a ser investigada por fraude fiscal, su vida personal parece estar en plena ebullición, y no hacen más que relacionarle con diferentes galanes como Tom Cruise, el piloto Lewis Hamilton o el basquetbolista Jimmy Butler. El verdadero amor de la barranquillera, además de sus retoños Milan y Sasha, son sus fanáticos, tal y como demostró en la entrega de Premios Juventud, donde batió un récord al hacerse con ocho estatuillas reconociendo su trabajo en la industria musical y labor filantrópica. No saben lo feliz que soy de volver a esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto, gracias de verdad, expresó entre risas y bajo la atenta mirada de sus pequeños. Vestida de rojo de pies a cabeza, color empoderador donde los haya, la cantautora presumió sus piernas con un mini vestido con aberturas, una sola manga, cintas de tula entrelazadas sobre el abdomen y una tira más ancha colgando la cintura. Y completó su atuendo con zapatos de plataforma abrochados al tobillo, lentes futuristas y un clutch de brillos. Si hablamos de estilos, sus hijos no se quedaron atrás. Milan llevó un traje deportivo con estampado azul con rayas en los laterales y tenis Converse oscuros. Mientras que Sasha presumió un conjunto amarillo de pantalón y camisa de manga corta muy animado, también con deportivas Converse en color beige. Además de agradecer a su sello discográfico, productores y artistas con los que ha colaborado, Shaki dedicó unas emotivas palabras a sus seguidores. Mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mí misma, hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me volvieron a llenar de fuerza. Cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. La cantante de pies descalzos llevó su larga melena rubia suelta y peinada en suaves ondas, como la hemos visto últimamente, y un look de maquillaje natural que resalta su belleza innata. En el evento se reconoció el talento en 44 categorías, de las cuales 9 tenían escrito el nombre de la hermosa barranquillera, para llevarse uno de los galardones de la noche. La colombiana se encontraba nominada en la categoría Mejor Canción Poco Urbano con el tema Shakira Bizaran Music Session 53, tema con el que se desahogó musicalmente, luego de haber terminado su relación de más de 12 años con Gerard Piqué. Shak compitió contra su compatriota Karol G que tenía la canción Cairo en el listado, así como De 100 a 0 de Manuel Turizo, Fuego de Farina y No Hay Ley de Caliuchis. La sesión 53 que estrenó el 11 de enero de 2023 también se llevó el premio a Mejor Canción para mi ex, y es que la cantante no se guardó nada con esta composición, que según medios internacionales, fue su propio hijo Milan quien le pidió grabar con el también DJ, afirmando que es el dios argentino. Y finalmente la canción TQG, que estrenó con Karol G, se llevó los premios a Mejor Urban Track, Mejor Colaboración Poco Urbano, Social Dance Challenge y Gear Power. Este tema alcanzó durante el primer semestre de 2023 un logro destacado al convertirse en el video musical más visto en la plataforma acumulando un total de 616.619.603 visualizaciones, según se informó. Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragaíto. ¿Qué hace buscándomelao si sabe que yo de errores no repito? Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Señalaba una de las estrofas de la canción. Asimismo, la barranquillera se alzó con los premios Artista, premios Juventud Femenina y Tropical Mix con Monotonía, que estrenó después de su éxito con Bizarrap, en esa oportunidad acompañada de Ozuna. Otros colombianos que destacaron en la premiación fueron Camilo, que se llevó todos los aplausos de pie con la interpretación del tema Ni me debes ni te debo, acompañado de Karin León. Además, Shaq dio un emotivo discurso. Emocionada, a punto de derramar alguna que otra lágrima y completamente entregada a su público, Shaqir ofreció anoche en los premios Juventud algunos de los discursos más sinceros de toda su carrera. Con sus dos hijos sentados en las primeras filas, la colombiana desnudó su alma y además de dedicar unas bonitas palabras a Milan y a Sasha, también acabó rendida al apoyo incondicional de sus fans, quienes han seguido sus pasos desde aquellos lejanos días de pies descalzos hasta copa vacía. Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza. Cuando me sentí sola, me acompañaron. Me protegieron. Me mostraron su lealtad. Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas. Y por ustedes, quiero ser un mejor músico, una mejor artista. Y si se puede, una mejor persona. Acababa diciendo la cantante. Pero si este discurso logró calar hondo entre los allí presentes, las siguientes declaraciones del artista acabaron haciéndolos estremecer, pues condecorada con el premio Agente de Cambio, por su extensa labor en transformar comunidades desde hace 23 años a través de su fundación Pies Descalzos. La colombiana ofreció unas palabras llenas de sinceridad en las que no faltaron las referencias a sus dos hijos, asegurando que parte de la fuerza que posee en estos momentos está inspirada en el valor de Milan y Sasha. Vivimos en un mundo ambiguo con selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace pobre, muere pobre, porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad, dijo la cantante en su discurso. Lugares donde, aunque es difícil de creer todavía, se discrimina la gente por sus preferencias sexuales, el color de la piel y su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que está en constante cambio, y eso es una verdad que no se puede desperdiciar. Cuando mi hijo de 10 años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de piel porque no se siente parte de, o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano y que puede usar su voz y que puede quejarse de eso, y de todo aquello con lo que no esté de acuerdo. Es así, Milán. Por otra parte, reconoció que quienes la han seguido en su carrera han celebrado sus logros y desaciertos, por lo que espera convertirse en alguien que destaque en otros aspectos a futuro. Celebran conmigo mis alegrías, me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser mejor músico, la mejor artista y, si se puede, una mejor persona. Concluyó el emotivo discurso de la barranquillera en la entrega de su reconocimiento. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de este increíble vestido rojo matador de la colombiana. Esta mujer cada día está más hermosa. Los leo en los comentarios. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que te veas tan increíble como lo hace Shakira, y recuerda darle like. Hasta un próximo video.